Creo que mañana pasa... Ajá, el batazo de Rondón a lo profundo entre jardín izquierdo y central. La bola se va, se va, se va, se va, se va... Cañorazo para José Rondón. Y así de fácil responde Leones del Caracas. Se trae la primera carrera para el conjunto capitalino. Dos a una el juego de pelota. El octavo cuadrangular de la temporada para José Rondón. Líder en solitario en esta categoría.